Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando PlayFootball, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Hoy el mítico Néstor Pipo Gorosito, campeón de América con la camiseta de Argentina de la Copa América en el 93, va a analizar para PlayFootball las razones de la crisis del fútbol argentino a nivel de clubes. Argentina, recordémoslo que Pirlo no tiene representación en las semifinales de la actual edición de la Copa Libertadores y os vamos a explicar también cómo fue el regreso de Mourinho a la Serie A y de Lukaku a la Premier. Pirlo realiza prendéndose no poca irresponsabilidad. Los cuatro semifinalistas de esta edición de la Copa Libertadores son Barcelona de Guayaquil, Flamengo, Atlético Mineiro y Palmeiras. De hecho, las semis son esas, Barcelona-Flamengo y Atlético Mineiro-Palmeiras. Eso significa que no hay ningún club argentino, algo sin precedentes en la última década y que nos dibuja un momento crítico, podemos decir, del fútbol argentino a nivel de clubes. A nivel económico ya sabíamos que pasaba, a nivel deportivo lo habían ido maquillando. ¿Es un problema circunstancial o podemos hablar ya de problema estructural? Enseguida lo vamos a hablar con Pipo Gorosito en una entrevista que se ha currado, que ha conseguido el gran José Palacio para PlayFootball. Pero vamos a estar también con toda la actualidad, lo más importante de lo ocurrido este fin de semana. Resultados más que interesantes. En la Premier goleadas del City y del Liverpool, Manchester City 5, Norwich 0, con primer gol de Grealish. Liverpool 3, Barley 0, goles de Diego Jota, de Mané. Tuvimos un pinchazo del Manchester United, Southampton 1, United 1 y también ese gran regreso de Lukaku a la Premier con esa victoria, ese gol y esa victoria contra el Arsenal por cero goles a dos. Destacar el bochorno que fue lo de anoche en el Niza Marsella. Ya sabéis todos lo que ocurrió, esa invasión de campo fue lamentable directamente. Pero bueno, es lo que pasa y lo tenemos que contar. En Italia destacable la victoria del campeón, Inter 4 lleno a cero, con un gran Geku, un gran Chalhanoglu. El regreso de Mourinho ganando, Roma 3, Fiorentina 1. Y también no pudo pasarte el empate, a pesar de que iba ganando 0-2 en el Friuli, la Juventus. Y Dineset 2, Juventus 2, con Cristiano, atención, empezando el partido como suplente. Pero antes que nada, antes de ir a la actualidad, a meternos de lleno en ese regreso de Mourinho a la Serie A y de Lukaku a la Liga Inglesa, vamos con una entrevista, nos vamos hasta Argentina. Tras la eliminación de River Plate en manos de Atlético Mineiro, Argentina se ha quedado sin representación en las semifinales de la Copa Libertadores, algo que es muy poco habitual. Tras ese encuentro, Néstor Gorosito publicó en Twitter, voy a leer textualmente el tuit, ponía, por favor, volvamos a las bases, copiemos de los europeos la organización, la alimentación de los deportistas, el cumplimiento de contratos, los campos de entrenamiento, los gimnasios, pero basta de uno y dos toques. Uno que invente, que me sorprenda, que gambete, por favor. Un tuit de Gorosito que a fecha de hoy pues tiene más de 1.200 retuits y más de 12.000 likes y queríamos precisamente hablar con él, con Néstor Gorosito, el que fue un jugador de fantasía, un crack absoluto, allá por los 90, a principios de los 90 especialmente, ganando la Copa América incluso con la selección de Argentina, de lo que parece que es una pérdida de nivel y también incluso de las esencias del fútbol local argentino en las últimas temporadas. Pipo Gorosito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, todo tranquilo. Muchas gracias por atender a Playfutbol, por atender a la cadena SER. La verdad es que supongo que el tuit le nace un poco del estómago a un futbolista como lo fue usted, luego fue entrenador, evidentemente, todo el mundo lo sabe, pero de tanta fantasía, pero yo creo que está muy bien explicado en el tuit una de las cosas que le pasa seguramente hoy en día al fútbol argentino, ¿no? Sí, al fútbol a mí, a los dos. Se ha copiado tanto lo europeo, de los rondos, del pase y recepción, de recibir perfilado, que son todas cosas que están muy bien, pero ¿qué hicieron los europeos a partir del método Kuerber y a partir de la escuela holandesa? Trabajar mucho los pase y recepción, de recibir siempre perfiladito, bien perfilado en sectores de la cancha. Entonces, llevaron y trabajaron los europeos todo lo que es técnica con escuelas brasileras, con jugadores brasileños, argentinos, y fueron copiando eso, y nosotros hicimos al revés, copiamos solo el pase y la recepción, pase, recepción, pase, y le han cortado la inventiva al jugador argentino, al jugador brasilero, desde las divisiones menores, que no los dejan, ustedes dicen regatear, no los dejan gambetear, no los dejan regatear. Y a los jugadores argentinos, brasileros, los venían a buscar por la impronta que tenían, por la versatilidad de juego, por su habilidad, por salir de situaciones difíciles con un regate, como dicen ustedes, y en Argentina, en las inferiores, si uno va a ver los entrenamientos, no dejan que los jugadores inventen, no dejan que los jugadores en divisiones menores se equivoquen. Entonces, da lo mismo que sea lateral derecho, volante interno o extremo, uno no sabe, cualquiera puede jugar en cualquiera de las tres funciones de la misma forma, y no está especificado, como antes, que uno decía, este jugador es para jugar por acá, este jugador es para jugar por acá. Son prácticamente todos iguales. Hemos perdido identidad. Yo se lo llevo, que lo estaba pensando esto, mientras usted iba leyendo lo que yo había retuiteado, es como que al andaluz le saquen la alegría, la inventiva, al jugador de las palmas, no dejen regatear. Ellos son así porque el instinto natural del argentino es sobrellevar el día a día y salir de lugares muy difíciles para vivir, para alimentarse, para estudiar, para trabajar. Entonces, eso hacía que nosotros resolvamos mucho desde la intuición y de la inventiva, y no que esté todo relacionado al paz y la recepción, a la simpleza. Es muy interesante lo que comenta, Néstor, porque, por ejemplo, Italia. Italia es una selección que recién acaba de salir de campeona de Europa. Es verdad que jugando de una manera diferente, seguramente, a lo que nos tenía acostumbrados, pero sí que existe ese punto de querer mantener las raíces del fútbol. Es decir, tiene unos centrales que los quiero para mi equipo toda la vida. O sea, Chiellini y Bonucci se ponen a defender el área y, como ellos, pues debe haber muy pocos en Europa. No sé si me explico. Quiero decir que Italia ha intentado aprovechar cosas buenas de otro tipo de fútbol, aprovechar que tiene jugadores muy técnicos, por ejemplo, en el centro del campo, pero al mismo tiempo, ostras, si hay que sufrir, ahí están Bonucci, Chiellini, ahí está la Italia de toda la vida y te la encontrabas en ese campeonato de Europa. ¿Hasta qué punto cree Néstor Gorosito que es importante ese mantener las raíces y vivir y jugar el fútbol como realmente lo siente uno? Yo, para mí, es fundamental, pero por una forma de vida mía, por una forma de ser mía, de que nunca hay que abandonar las raíces, que hay que aferrarse y hay que copiar las cosas buenas, como yo decía, la organización, el respeto, cómo se vive en Europa, la calidad de vida. Copiemos eso, pero no le cortemos la habilidad al jugador argentino, que era por lo que lo venían a buscar. No lo venían a buscar porque jugaba uno o dos toques, lo venían a buscar porque salía de situaciones difíciles, porque jugaba igual de local que de visitante, porque uno acá tiene que estar cuidándose en forma permanente, entonces tiene uno que tener mucha personalidad. Yo la otra vez veía Brasil y el único que gambeteaba, decimos nosotros acá, regateaba, era Neymar. Si no, no parecían equipos brasileros. No, no, no. Se ha perdido, se ha perdido ese jugador. Entonces Argentina tiene que volver a retomar las bases. Me parece perfecto el pase, la recepción, recibir con la pierna más alejada para tener una vista periférica mucho mayor para pasar la pelota, recibir el cierto espacio. Yo sé que el fútbol actual es mucho más dinámico que antes. Entiendo todo. Pero si no, es pasarla y no hay nadie que gambetee. Acá en Argentina, hasta en equipos de segunda división, de tercera división, uno decía voy a la cancha, aunque sea juega tal y tal, tal nombre, Juan Sánchez, supongamos. La verdad, con dos jugadas que hizo Juan Sánchez, yo por ahí me iba de la cancha y decía no, con las dos jugadas que hizo hoy, me pago la entrada. Hoy no pasa eso. Tienen el pelo cortado todos iguales, tienen toda la barbita esa que usan todos, como que se le ha quitado personalidad. Se ha perdido identidad, que yo lo llevo, seguramente me escucha un sociólogo y me dice, Pipo, dedicate a hablar de fútbol, a como se le pega la pelota y no te meta en cosas que no sabes. Y seguramente tiene mucha razón que el capitalismo, a mí me gusta el capitalismo porque me gusta el dinero, ha hecho también que seamos todos más individuales y que se hayan perdido los líderes, los caudillos, que antes uno veía uno de bigote y decía es tal. Veía uno con el pelo largo, este es Schuster. Veía uno con el pelo... Hoy son todos iguales. Yo hoy miraba el lead con el Everton, son todos los jugadores iguales, todo el mismo corte de pelo, son todos iguales. Es verdad, es verdad. Fíjese, hablaba usted de la gambeta. Pudimos hablar el otro día con Sebastián el Loco Abreu, que está pasando unos días en España, pudimos hablar con él en el larguero y dejaba esta reflexión sobre la evolución del fútbol, la ausencia de regateadores, nos dejaba esta reflexión que creo que es interesante compartir. Primero, el mundo cambió hoy, toda urbanización, asfalto, lomo de burro, aptos, tecnología, playstation. Entonces, se perdió el campito, se perdió la canchita del barrio donde íbamos a jugar. Y hoy también los clubes ya empiezan en infantiles con las metodologías técnicas y tácticas similares al fútbol profesional. No sí en la parte física, pero sí en todo lo que es el control orientado, los pases, las triangulaciones, los movimientos. Entonces, ya van adecuando al niño, lo van preparando para que entiendan que la pelota es la que tiene que correr, que hay que pensar antes que llegue el balón, que hay que hacer el control orientado con un pase firme de borde interno, que las paredes tienen que ser precisas, que tiene que haber remate al arco con un pase a la red. Es solo para completar, es la misma línea de pensamiento absolutamente que nos contaba Pipo Gorosito ahora, lo que hablaba Sebastián Abreu, insisto, el otro día en el larguero. Yo estaba repasando también la nómina de jugadores. Ustedes jugaron la final del 93 de aquella Copa América contra México, que hasta este verano, hasta este mes de julio, había sido el último título de Argentina. Y en su equipo, corríjame si no es así, pero había muchísimos futbolistas que estaban militando en aquel momento en el campeonato argentino. Ahora ya no es Pipo que se hayan ido muchos jugadores a América. Es que muchos, precisamente, se van a equipos brasileños que tienen más dinero. Hay algunos incluso que se están yendo al fútbol norteamericano, a la Major League Soccer, algunos de los jugadores más importantes de la liga en Argentina. Y eso, para un argentino que valore su campeonato local y demás, ostras, entiendo que tiene que ser muy duro. Me duele a mí, que amo el fútbol argentino, que me ha gustado siempre viéndolo en la distancia. No sé desde allí cómo lo viven. Sí, el fútbol argentino en sí nunca fue bonito para verlo. Es lindo como el italiano desde la entrega, desde cómo se disputa el balón, como si sería el último. Desde eso, sí, es muy difícil para jugar, pero no es lindo para ver. Eso ha pasado mucho tiempo, pero nosotros nos debemos a una historia. No es casualidad que Messi y Maradona hayan nacido acá, porque Di Stefano también nació acá. Y según Adolfo Pernera, que fue uno de los mejores nueve argentinos de la historia, don Adolfo yo lo tuve en River desde muy chico, yo arranqué en River a dos, seis años, él me decía que José Manuel Moreno fue mucho mejor que Di Stefano, pero mucho mejor. Porque Di Stefano se tuvo que ir de River porque no tenía lugar en el equipo de la máquina. Entonces primero tuvo que ir a Huracán y de ahí después se fue a Millonario de Colombia, cuando hubo un éxodo, que hubo una huelga muy grande en Argentina. Y a lo que iba es que había una esencia, una forma de vivir, una... A ver cómo le puedo explicar. Es como por ahí en la parte norte de España, vamos a poner un ejemplo claro, en el País Vasco, son de mucho temperamento, son de mucho corazón, de ir arriba y ganar, son jugadores fuertes, pero también por una forma de vida, de clima, de vida completamente diferente al andaluz, que es mucho más ocurrente porque sale con un chiste, sale con una broma, sale con... y eso mismo lo lleva al campo de juego. Entonces que uno no puede perder esa identidad. Sí, el sur de España vaya arriba y gane de cabeza, que se tire al piso y pueda ganar la pelota, que se puede lograr, pero nunca dejar de regatear, nunca dejar de tener esa inventiva. Es mi pensamiento en el fútbol y yo en mi vida soy así, no soy absoluto en nada, simplemente en mi forma de pensar. Hay otra cosa muy interesante y es que, aunque hay jugadores de muchísimo talento hoy en día, Néstor, propiamente de Argentina, Leo Messi, Dybala, ya no se ponen a hacer fantasías en el campo como se hacían hace más años. Me explico rápido. Veíamos a Riquelme en un campo y sabíamos que en un momento u otro iba a tratar de tirar un túnel de esos que levantaba al público del asiento, de D'Alessandro, prácticamente lo mismo. El propio Néstor Pipo Gorosito era un ejemplo también de esto en el campo, tiraba unos lujos, como decís en Argentina, tremendos. Ahora el jugador es primero práctico y luego ya daremos espectáculo si se puede, ¿no? A mi entender, principalmente por el pase y recepción, pase y recepción, pase y no le dejan inventiva. La consigna, ¿no? La consigna desde arriba, por decirlo así. El lujo es lindo siempre y cuanto prospere y sea positivo para el equipo. Pero yo, a mi entender, muchas veces dicen, le doy un ejemplo de X jugador, que no es así, pero supongamos Iniesta, supongamos Iniesta. Y por ahí yo he escuchado, principalmente en Argentina, con jugadores de esa característica, es muy buen jugador, es un talentoso, pero no tiene continuidad a los 90 minutos. Ellos no entienden que el fútbol es arte y que yo no me imagino a Van Gogh, a Picasso, pintando 800 cuadros por día. Yo me imagino que necesitan un tiempo de inspiración, necesitan un tiempo de inventiva, de ilusión. Y el fútbol es eso también, no es solamente correr para destruir. Entonces, por ahí, acá en Argentina principalmente, se le pedía a los talentosos, no, pero no es continuo. Si sería continuo, sería un extraterrestre. Por ahí dicen, o yo he escuchado en España o en Argentina, no, pero Messi camina en el Barcelona. Y si no caminaría, hubiese venido de Marte, diríamos, sí, la verdad que este es un marciano. Porque si hace 90 minutos en forma continua, el equipo de él ganaría 15 a 0 todos los partidos. ¿Le ves solución a corto o medio plazo, Pipo Gorosito, a esto? Cuesta hasta que realmente nos golpeemos fuerte y quedemos afuera de un mundial o cualquier cosa. Porque nosotros hemos tenido la suerte que en los últimos 40 años hemos tenido los dos mejores jugadores de la historia del fútbol. Desde el 82 hasta acá. Cuando no tengamos a Messi, vamos a sufrir y mucho. Recién ahí se va a volver a las bases. En mi pensamiento, que no es un pronóstico, sino nada más que lo que pienso yo, que va a ser difícil. Hoy no podemos competir con los brasileros por una cuestión económica muy clara. De Argentina se van a jugar acá los países mimítrofes y se llevan jugadores que Argentina no puede pagar 10.000 dólares por mes. 15.000. Entonces, con muy poquito dinero se van a jugar a otros países. Y en Brasil hoy han vuelto los capitales y va a reinar, como en su momento, de paso a Ribery y a Boca, que estuvieron durante casi 6-7 años liderando y los brasileros prácticamente no figuraron. Un placer charlar con usted y que haya atendido la llamada de la cadena de ser, Néstor. Hasta la próxima. Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todos los andaluces, principalmente Jerez, Almería, a toda la gente de Jerez. Vamos a repasar también lo más importante de lo que ha ocurrido en el fútbol internacional en estos últimos días, esta última semana. Como siempre, de la mano de Martina Galucci. Hola Martina, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden. Segunda semana de Martina aquí en Play Football. Sale una sección de 10 la semana pasada. Esta semana tenemos preparados contenidos muy chulos. Empezando, Martina, por darle algo de continuidad a lo que nos contaba ahora Pipo Gorosito. Hablábamos de los problemas que está teniendo el fútbol argentino. Yo creo que existe también un problema un poco de organización. Y me hablabas, me decías un poco por línea interna, no sé si decir el caos, si es demasiado fuerte decir el caos, pero lo que ha sido la organización o desorganización del fútbol argentino en la última década, en los últimos 10 años. Sí, bueno, a ver, la verdad que el debate sobre el fútbol argentino y el presente es algo que se acrecienta todo el tiempo, porque siempre está, digamos, en viva. El tema es que, bueno, esta es la selección que ganó en la Copa América, pero tenemos que tener en cuenta que solo dos de los jugadores que salieron campeones están en el fútbol local, que son Armani y Montiel, pero ni siquiera lo podemos contar a Montiel, porque ya hoy en día están militando en el Sevilla, así que ni siquiera lo podemos tener en cuenta. Pero la verdad que con el fútbol argentino tenemos que tener en cuenta dos aristas, creo que yo, que son muy importantes. Una es la economía y otra es la organización institucional. Sabemos, ¿no?, que, bueno, Argentina es un país que no es económicamente estable, esto viene también desde hace varios años, no es algo actual. Y, bueno, la verdad que a los jugadores, ante la mínima chance que se les presenta para poder emigrar, o irse a otros equipos donde se gane, ya sean dólares o en euros, la verdad que, bueno, emprende un vuelo a la primera opción. Mismo, bueno, a la hora de los mercados de pases, es muy difícil también que los futbolistas de afuera quieran volver al país y, bueno, esto, pasar de ganar en dólares o en euros a ganar en pesos. Pero, bueno, el tema de la organización, somos un país muy cambiante, eso también se traslada al fútbol. Y, bueno, para ponerle un aneo general sobre cómo funcionan los torneos, bueno, en el último tiempo nos tenemos que remontar a los que son los años 90, que es donde se empezó a implementar los torneos cortos, ¿no?, los de 19 fechas que se dividían en apertura y en clausura. Bueno, después también se llamaron inicial y final, pero la verdad que el ímpetu era el mismo. En 2014 se daba un cambio, se llamó torneo de transición, donde no hubo ningún tipo de descenso, pero sí ascendieron 10 equipos. Así que para el 2015 se empezó a jugar un campeonato con 30 equipos, de una temporada a la otra. O sea, fue un cambio bastante amigo a Bismay, ahí estamos, y a primera vista era algo que no era muy atractivo, la verdad, porque, bueno, 30 equipos, un torneo largo y demás. Se decidió a dividir después para el 2016 en la misma campeona de equipos, pero en dos zonas. Después, en 2007, 2018, pasaron a ser 28 equipos. Después, 26. Se volvieron a 24. Después, otra vez, 26. Bueno, hoy en día hay 26 equipos. Madre mía. Y desde que comenzó la pandemia, se sacaron los descensos. Es decir, que siguen ascendiendo tipos, pero ninguno baja de división. Bueno, otra cosa también que sucedió fue que se suspendieron los torneos oficiales como tal cuando empezó la pandemia y se jugaron las últimas dos competencias con un valor de Copa Nacional, no como un campeonato. La primera, bueno, fue la llamada Copa Maradona, con 24 equipos y dos zonas, que sí fue una Copa, y después la Copa de la Liga, con 26 equipos, también en la misma división, pero que cuando terminó, se contó como un torneo. Aunque el nombre diga que es Copa de la Liga. Bueno, la verdad que es bastante complicado de entender. No, no, pero lo has explicado perfecto. Además, bueno, a esto le sumamos que en Argentina hay un sistema bastante extraño, para ser sinceros, no se implementa en ninguna liga del mundo, se llaman los promedios, que bueno, consta justamente de un promedio de las últimas tres temporadas de cada equipo, según los puntos y los partidos jugados. Y bueno, en base a eso, los equipos bajan de categoría, o sea que no es por orden de puntos una tabla de posición, es según el promedio que tenga cada equipo. Y bueno, cuando comenzó la pandemia, lo sacaron. Hasta 2022 no hay descenso, pero se siguen realizando los promedios. Bueno, es un sistema bastante confuso y cambiante. La verdad que es difícil establecer una base, un funcionamiento, además de todo el contexto, que acompaña a la realidad del país. Pero bueno, de todas maneras, sabemos lo que ofrece el Estado de Argentina en cuestiones técnicas y tácticas y demás. Hoy en día, muchos equipos, al no tener una buena cartera, una cartera tan abultada, los mercados de pases, la verdad que optan por una inversión en las carteras, donde sabemos que siempre sale algún tax. La verdad es que contado ha quedado perfectamente explicado, vaya, pero entender en qué márgenes, qué registros, qué argumentos manejan para hacer lo que han hecho en los últimos años con el fútbol argentino es prácticamente imposible. No sé si producto de este jaleo o no, Martina, es que no tengamos a ningún equipo argentino entre los semifinalistas de la Copa Libertadores, algo que es casi inédito. Ahora mismo una Copa Libertadores que pinta realmente muy bien en las semifinales por el nivel de algunos de los equipos clasificados, que sí que es verdad que hay diferencia con los otros. Yo creo que a Flamengo, Atlético Mineiro lo estoy viendo muy bien, Palmeiras se compite realmente bien, Barcelona de Guayaquil entro también. Bueno, así está la semis de la Libertadores. Sí, bueno, después de lo que fue la eliminación de River en esta Copa, justamente con Atlético Mineiro llamó mucho la atención el tema que desde el 2010 no había ningún equipo argentino en una instancia de semifinal de esta competencia. Entonces, a ver, también si le sumamos, que de estos cuatro equipos, lo nombrabas vos, de los cuatro equipos, tres son de Brasil. Entonces, llamo todavía un poco más la atención. La verdad que, bueno, en el comienzo tanto de la Libertadores como de la Sudamericana, Argentina tenía 13 equipos en los dos torneos. La verdad que muchísimos, literalmente, la mitad de los que están compitiendo hoy estaban también en competencias internacionales. Pero, bueno, de esos 13, solo dos llegaron a la instancia del cuarto de final, River en la Libertadores y Rafael Central en la Sudamericana y los dos quedaron afuera en los cruces con equipos de Brasil. Bueno, lo decía vos, ¿no? Atlético Mineiro y Palmeiras es una de las semifinales, es nada más y nada menos que el primero y el segundo de Blasileirao que van a disputar esta primera semifinal. Después está Flamengo que está quinto en la tabla contra Barcelona y Ecuador. La verdad que, bueno, el dominio de los brasileños es notorio, pero, bueno, no por eso podemos dejar de hablar de que el fútbol argentino no pisa fuerte en el continente. A ver, sin ir más lejos este año de defensa y justicia de la mano de Crespo que hoy está en San Pablo fue campeón de la Copa Sudamericana, jugó la final también contra otro equipo nacional, contra Lanús y ese mismo conjunto fue el que después le arrebató la recopa a Salmeiras que había ganado de la Copa Libertadores contra Salmeiras. Bueno, otro dato también, si querés, es que de los cuatro equipos de la Copa Sudamericana, dos son de Brasil, está Bradantino que se enfrenta a Libertad de Paraguay y Paranaense que va a jugar contra Peñarol de Uruguay. Otra cosa, y se va a cerrar con el tema de Brasil, es el tema de los fichajes que están teniendo en el último tiempo. Se da el caso ahora de Diego Costa, el Atlético Mineiro que se suma a un equipo, la verdad que son bastante estelares, ¿no? Está Cal, que está Saracho, Nato Fernández, bueno, Mariano que es un defensor increíble, pero además, ¿no? de llegar libre en su condición, de venir del Atlético a Madrid y demás, son la verdad pases que llaman mucho la atención porque, como digo, ¿no? La verdad que suele ser todo al revés, los que se van desde América del Sur a Europa son los jugadores de acá que no suelen volver a no ser que llegas a para retirarse. Tenemos también el caso, no sé, de Douglas Costa que estuvo también en el Bayern Múnich en el Gran Gremio, bueno, Daniel Alves en San Pablo, pero bueno, ya tiene más un tinte de Retiro, después Felipe Luis de Atlético Madrid a Flamengo, Andrés Pereira lo mismo, de Messi y de Maíz lo mismo. La verdad que lo que es el campeonato de Brasil se está formando cada vez más fuerte y bueno, los resultados se van a la vista, ¿no? De los dos competentes internacionales hay ocho equipos y seis son de Brasil. Sí, sí, Andrés Pereira y Kennedy en las últimas horas sumándose al Flamengo que son, es competir directamente con el dinero de los clubes europeos, como explica perfectamente Martina. Vamos al lío de lo que hemos tenido en Europa este fin de semana, vamos a destacar dos cositas en las que quiere profundizar Martina, el debut de Jose Mourinho, el redebut, el regreso de Mourinho a la Serie A, en la que estuvo con el Inter, ha vuelto en este caso para dirigir a la Roma esta temporada y también lo de Lukaku, primer partido de Lukaku, la que le organizó Lukaku ayer al Arsenal. Para empezar, esa victoria de la Roma por tres goles a uno contra la Fiore, Martina, victoria, deja yo creo más o menos claras algunas de las cosas que va a buscar Mourinho con esta Roma, empezó con ese 4-2-3-1 y sobre todo fue un partido en el que destacó mucho Tamey Abram, yo creo que fue un bautismo más que correcto del joven delantero inglés. Sí, bueno, justamente uno de los refuerzos para esta Roma que se retiró lesionado del partido, la verdad parece por lo que se dio en televisión algo bastante leve, pero después un encuentro bastante polémico porque hubieron dos expulsados por parte de ambos equipos, por parte de la Florentina el arquero Dragowski hacia los 16 minutos del primer tiempo ya tuvo que ver la roja y esto es por parte de los de Mourinho, también la roja a los 51 minutos y también a eso le tenemos que sumar toda la expectativa que se generó alrededor del VAR en los primeros dos goles de la Roma porque tanto el de Militaria en que había el marcador tuvo que esperar para confirmar el grito y lo mismo pasó con el tanto de Bretou, bueno, el francés además hizo dos goles y bueno, hizo alusión nada más ni nada menos que a la inexorable ley de Lecq, después bueno, el descuento de la Florentina vino desde el lado de Milienkobi. Sinceramente, a ver, la Roma en los últimos años terminó, bueno, la mitad de la hora para arriba y son la verdad que números bastante amigables en la temporada 2019-2020 terminaron el quinto puesto con 70 puntos, después en el último año séptimo con 62, bueno, también venía, ¿no?, de jugar la Europa League donde quedó afuera de los semifinales con el Manchester United en aquel global de 8-5 abajo, bueno, pese a esto Pablo Fonseca tuvo que dar un paso al costado. El último antecedente que tenemos de Mourinho en Italia es nada más ni nada menos que con el Inter, ¿no?, donde dirigió desde el 2008 hasta el 2010, consiguió no solo el campeonato de acá, sino que la tan hacía el Champions, pero en el absurri no ganaba nació más de 35 años, así que, bueno, el equipo de Milán estuvo al mando por 108 partidos con 68 victorias, 25 empates y 15 derrotas, también, como sabemos, venía de dirigir en el Tottenham con 83 partidos, de los cuales ganó 45, empató 17 y perdió 24, la verdad que su salida del club fue bastante polémica en cierto punto por el contexto, ¿no?, fue justo donde estalló todo lo de la Superliga, el Tottenham salió de promoción en contra, bueno, su salida se dio también a día de lo que fue la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City, sabíamos, ¿no?, que iba a ser otro duelo contra Guardiola, así que era bastante importante, pero bueno, la verdad que los dirigentes de los Spurs decidieron abonar los 23 millones de euros por la salida de Mourinho y él aceptó tranquilamente, ahora, bueno, con la Roma tuvo algunos amistosos de los cuales ganó todos y empató uno contra el Sevilla y también está jugando la Conference Guild donde ganó dos a uno y, bueno, para destacar y cerrar con este tema, una de las bajas más importantes que tuvo fue la de Spinaxola, ¿no?, que tuvo su lesión en la Eurocopa, pero ya tiene, digamos, un reemplazante en el puesto de lateral izquierdo que es el uruguayo que viene de ser campeón de América como Panegra, así que, bueno, pese a todo, sabemos cómo trabaja Mourinho y esperamos a ver qué sucede en esta temporada. 4-2-3-1, como decía, con una voluntad de ser muy vertical, cada vez que robaba lo que intentaba era buscar, atacar los espacios que dejaba la Fiorentina algo de espacios a la espalda de la defensa y eso lo hizo sensacionalmente bien Amy Abram, como decíamos, provoca primero la expulsión de Dragowski y luego da dos asistencias en esa victoria de la Roma por tres goles a uno contra la Fiorentina. Parece que está algo más cerca la continuidad de Blachowicz, del delantero centro, que había sonado con mucha fuerza para el Atlético de Madrid y también para otros clubes como el Tottenham, se había hablado del Manchester City, pues parece que está un poquito más cerca de quedarse. Y para cerrar los temas que tratamos en profundidad esta semana con Martina, nos vamos al derbi de Londres, Arsenal-Chelsea, en el que Martina, lo más importante era el debut de Lukaku. Ya hablábamos la semana pasada dónde va a jugar, quiénes van a ser sus compañeros. Bueno, ya tenemos la primera fotografía de Lukaku con la camiseta del Chelsea, no puede ser de otra manera, lo hizo marcando, lo hizo, regresó con un gol contra el Arsenal. Sí, justamente, bueno, la incógnita que teníamos era cómo iba a parar Tuchel el equipo. Después, bueno, de mitad del cancho para adelante podemos destacar que detrás de Lukaku estuvieron con Mayton, Mount y Javard, que era, bueno, una pregunta que nos hacíamos y aprovechando justo esta dupla por detrás del 9 se dio como la opción también a la perfección de Marcos Alonso y también de James. Bueno, el dominio, la verdad que del Chelsea fue imponente en la mayoría del partido. Arsenal, la verdad que no tuvo muchas posiciones claras, el que la sufrió mucho por parte de los ganas fue Pablo Marí que le tuvo que marcar a Lukaku, la verdad que fue una pesadiza que tuvo en la tarde del domingo. El belga fue el que más duelo ganó con un total de 8, también fue el más preciso en pases en un 95%, el que creó tres oportunidades, completó dos de tres gambetas. Bueno, la verdad que los datos de Lukaku fueron increíbles, la verdad que su gol también fue una marca registrada, recibiendo espaldas, abriendo juegos de sus compañeros, bueno, James también fue el que asistió llegando por banda aérea y después también quien marcó el segundo gol para terminar con ese resultado de la tarde. Bueno, con este Lukaku llegó a su gol número 114 en la Premier, el octavo jugador que no es inglés en marcar más de 50 gores y volvió al Chelsea después, bueno, tuvo que esperar, ¿no? Pasaron nueve años y 360 días después de su debut que fue justamente en agosto pero del 2011 y necesitó solamente 14 minutos para marcar su primer gol. Así que bueno, fue la verdad un debut bastante bueno por parte del Belga y creo que su radiografía ya la habíamos hecho en el programa pasado, no sé si vale la pena recordarla, pero que bueno, no lo pudimos ver mucho tiempo con Timo Werner, era también la otra impógnita a ver si iban a ser compañeros de saga, finalmente Timo entró faltando cuatro minutos para que termine el partido, así que como decía no nos pudimos tener tanto tiempo juntos, pero sabemos cómo es Pujer, así que no sé si se va a arriesgar a tener un equipo fijo y menos que menos cuando empiece la Champions donde hay que generar un recambio. Os animamos a que nos dejéis vuestras preguntas, que nos contéis lo que queráis en Twitter y enseguida vamos con ello. Yo destacaría sobre todo la fotografía de cómo se genera la jugada del primer gol, lo contaba perfectamente Martín ahora, Pablo Marí la verdad es que sufrió muchísimo en ese marcaje de Lukaku saliendo siempre de zona intentando cuerpearle a Lukaku es casi mejor dejarle que se gire que acosarle porque si sales de tu posición te va a generar todavía más problemas porque nunca le rascas el balón, nunca le vas a incluso sacar una falta para cortar la jugada es que es casi imposible. Atrás esa atención de Marí también de los dos pivotes tanto de Xhaka como de Lokomba acaba Smith-Rowe también atraído por esa potencia que tiene el futbolista belga y ahí se genera la jugada hay un espacio que se genera tremendo en la banda derecha la jugada sigue con ese centro de James y acaba marcando Lukaku pero se dibuja en esa jugada prácticamente solo en esa jugada se dibuja todo lo que fue Lukaku para la defensa del Arsenal en su debut redebut en la Premier League precisamente sobre este tema Aldo Afexeme en Twitter nos decía si Werner y Lukaku pueden jugar juntos pues dice yo creo que pueden jugar juntos son un perfil diferente delantero y creo que podrían potenciarse entre sí Werner crea muchas oportunidades y atrae marca de Lukaku más con lo mismo así que eso puede funcionar y en en iVox ha habido muchos comentarios esta semana lo agradecemos y nos gusta que hagáis comentarios enseguida vamos a leer alguno pero también hay alguna pregunta yo creo que interesante Martina nos hablamos la semana pasada de Centrales nos preguntaba un anónimo por Militao dice su fin de temporada fue brutal pero en los inicios se le ve nervioso con la pelota y al corte un saludo cracks no sé qué opinión tienes tú de un defensa brasileño en este caso Martina que me parece que no ha empezado demasiado bien la temporada Sí, bueno a ver no lo estamos justificando por tener 23 años ni nada yo creo que a ver con la falta de Sergio Ramos fue quien tuvo que hacerse parte de ese guía de la defensa y demás sabemos bueno todas las condiciones que tenía Sergio y todo lo que se organizaba en el fondo sin duda se lo ve un poco más impreciso entiendo que es hasta que empiece a sentarse de vuelta parte de ese líder defensivo y también bueno vamos a ver qué es lo que dispone ahora Encelotti en sus hilos con el equipo pero que bueno sin duda pareciera que su inicio no fue de los mejores esperemos que bueno pueda remontar esperemos que es lo que pasa Javier Benedetti también en iVox decía grandes como siempre nos echábamos de menos Víctor Maltrana dice pero qué ganas había de volver a Play Football aunque este año con la Euro y el Play Diario la espera se ha pasado mejor gracias por esta nueva temporada Bruno vamos a echar de menos a Dejano le seguiremos de cerca porque es un crack un abrazo nos envía Víctor pues otro para ti Julen nos dice mil gracias por el currazo que os pegáis vuelve el Disney de los que disfrutamos con el juego y tenemos por aquí también un anónimo que nos decía qué ganas de escuchar los Play Football de la Champions un saludo a todos esta es la gran novedad vamos a tener Play Football especial con cada jornada de Champions en el que por cierto podréis escuchar también a Martín Agarucci que se ha vuelto a pasar esta semana por Play Football para darnos también la visión desde allí desde Argentina de todo lo que estamos contando en este inicio de programa en esta portada la semana que viene más Martina saludos muchas gracias dale Bruno muchísimas gracias y hasta la semana que viene vamos cerrando el programa de esta semana nos quedan dos cositas rápidas una escuchar a Axel Torres enseguida os cuento de qué nos va a hablar para cerrar el programa de hoy y la segunda es el anuncio que teníamos que hacer vamos a emitir directo evidentemente en Carrusel este próximo jueves a las 6 de la tarde el sorteo de la Champions de la fase de grupos de la Champions en el que el Villarreal y también el Atlético de Madrid son cabezas de serie pero el resto no lo son y vamos a estar en un play football especial analizando los grupos un análisis en caliente luego evidentemente haremos nuestra audio guía de la Champions pero análisis en caliente este próximo jueves a primera hora de la noche lo tendréis disponible también y ahora sí vamos a cerrar con Axel Torres sabéis que este año ha cambiado ya la regla del valor doble de los goles se ha suprimido no existe ya para desempatar el valor doble de los goles fuera de casa pues bien Axel Torres nos deja su opinión esto es lo que cree que va a pasar con el fútbol a partir de la supresión de esta regla ¿qué tal Bruno? bueno la norma de los goles en campo contrario yo durante muchos años sí que reivindicaba que se erradicara que se quitara porque consideró o consideraba que tenía mucha influencia psicológica en las eliminatorias es decir el valor del gol de visitante era tan grande que muchas veces condicionaba demasiado el juego es decir cuando el equipo visitante en el partido de ida marcaba un gol el local veía una montaña muy difícil de escalar porque si si empataba el partido a uno luego el 0-0 en la vuelta no le valía o sea prácticamente le obligaba ya a marcar dos y bueno yo creo que en el fútbol actual en el que estamos tan acostumbrados a ambientes hostiles y ya no tienen tanto peso como en el pasado los goles tienen que valer lo mismo en casa que fuera yo creo que una eliminatoria empatada es una eliminatoria empatada y se tiene que resolver jugando más jugando más como es una prórroga porque al final se solía decir que se hacía para premiar al visitante que era más ofensivo pero muchas veces no era exactamente así estábamos viendo que equipos debido a esta norma en casa jugaban de manera mucho más conservadora para no encajar o incluso veíamos a equipos visitantes que conseguían un gol en una acción aislada y a partir de aquí pues lo buscaban mantener esa ventaja con un cerrojazo y igual acababan ganando por goles de visitante yo creo que es una buena decisión haber quitado esta norma tenemos que acostumbrarnos a ello porque cambia mucho es decir resultados que antes parecían muy buenos para un visitante ahora simplemente son resultados de empate un 2-2 un 3-3 no hay ventaja para nadie antes si había ventaja para el que había logrado fuera de casa ese tanteo y a partir de ahí pues yo creo que el fútbol se acercará más a la idea de dar más oportunidades a que gane el mejor en una eliminatoria lo comparto 100% con Axel ese valor psicológico que tenía ese golpetazo anímico que era un gol de un visitante fuera de casa eso se va a eliminar y creo que de alguna manera los equipos que juegan como locales van a ser un poquito más atrevidos un poco más a la vieja ausencia recordamos que en estos play-offs previos a la Champions el Salzburgo ganó por 2-1 al Bromby el Sheriff le ganó por 3-0 al Dinamo de Zagreb una de las sorpresas sin duda de estos partidos de ida de los play-offs el Shakhtar ganó en el campo del Mónaco por 0 goles a 1 Young Boys 3 Ferenbaros 2 Malmo 2 Ludogoretz 0 y Benfica 2 PSO Ben Doven 1 en esa eliminatoria entre campeones de Europa es una previa es un play-off de Champions pero con dos campeones históricos de la Copa de Europa hasta aquí nosotros nos vamos más Play Football el jueves con esa resaca de lo que haya ocurrido en el sorteo de la Champions hasta entonces sed felices adiós suscríbete a Play Football todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube disponible los lunes a las 10 de la mañana Cadena Ser La Radio La Radio Gracias por ver el video.